muy buenos días raza martesito saluditos para todos bienvenidos a otro videito más hoy nos venimos para acá para el municipio de kerry aquí vamos a estar trabajando este día tenemos una casa bastante grande bueno se ve bastante grande bueno los dejo para que sigan viendo el vídeo bueno raza venimos llegando aquí donde está la casa es esa que tenemos ahí enfrente vamos a quedarnos por acá vamos a quedarnos por acá y 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 buenos días los toco venir este nuevo día a terminar esta casa que no la terminamos ayer pues ahora los ha tocado venir a terminarla porque pues ayer no pudimos terminar así es que hoy venimos a terminar saluditos 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 y y y y y y y y art y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo talento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!